Hola, hola queridos, bonjour a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo cover de Aymada. Queridos, el día de hoy estoy muy, muy feliz de verlos de nuevo y de compartirles esta vez un nuevo cover de una canción muy famosa mexicana que se llama Deja que salga la luna. Seguramente muchísimos de entre ustedes ya la conocen, ya hubo varias adaptaciones de esta canción, pero el día de hoy yo les quiero presentar mi versión, va a ser un poco diferente porque voy a empezar a capela en francés, seguido del canto en español, entonces espero les vaya a gustar muchísimo. Quiero agradecer mucho, mucho a mi músico también, mi músico favorito Toñito, de verdad te la estás rifando como nadie para esas pistas increíbles, originales, te agradezco de todo corazón, vayan a seguirlo por favor en su Instagram o justo aquí abajo se los dejo. Déjenme sus comentarios, sus críticas y pues bueno, yo los veo justo después del cover, los dejo disfrutar de la canción. Regarde la luna eblouir, como en sondor Le soleil, como tombe la noche, Pour que notre amour commence Regarde comme les étoiles M'inspire à chaque seconde Des mots que en moi se forment Juste pour toi, mon amour Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Sous-titrage ST' 501 Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me pedí al destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Yo que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que no hay en el mundo Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga la luna Amigos, miños Espero de todo corazón Que les haya gustado muchísimo Este cover Si quieren más Por favor díganme Aquí abajo En los comentarios No olviden dejarle Su super pulgacito Hacia arriba Compartirlo mucho Con sus seres queridos Ayúdenme en compartirlo Porque eso me ayuda A crecer también A que me conozcan Como cantante No olviden que mis canciones Están disponibles en Spotify Y en todas las plataformas Para poder escucharlos Más seguidos Y claro El momento que todos esperaban En este nuevo video Es que les voy a decir ya El destino del concurso En el cual me voy a llevar Uno de entre ustedes De viaje Ya ven que estoy haciendo Este concurso Para festejar Los 100.000 suscriptores En el canal Que por cierto Les quiero agradecer a todos Por estar presentes Siempre Y de su gran, gran apoyo Y pues bueno El destino a donde Me voy a llevar A uno de entre ustedes Esa chihuahua Vamos a ir a conocer juntos Este bellísimo estado Cascadas impresionantes Barranca del Cobre El Chepe Y muchísimo, muchísimo más Entonces pues bueno Los invito a ver el video De los 100.000 suscriptores Contestando sus preguntas En 5 minutos Dejar sus comentarios Checar las bases del concurso Espero su participación Y el día de mañana A las 8 de la noche Estará el ganador En línea Así que los espero a todos Espero estén muy, muy bien Les mando un beso Un abrazo Y un saludo a todos Los quiero muchísimo Chao, chao Que se pueden ver el video Y un saludo a todos Gracias por ver el video Un saludo a todos Y un saludo a todos Gracias por ver el video